Que onda gente como andan yo soy Dai con bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos una vez más sobre Duki y el manager del coque. Así que si tu deseas estar enterado te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Ahora si iniciamos. Creo que el video de Frijo y Néstor que les prometí será para más tarde porque esto que les vengo a contar está demasiado picante más que cualquier cosa. Les cuento que el día de ayer Duki alzó un tuit en el que concluía que si el coque en verdad le hubiera pegado a Yao ahora mismo debería de estar detenido. Yo tuve problemas legales por una historia nomás. Por estar en la calle invitando a pe**. Así que si es real coque debería terminar preso o no. Ese tuit ahora mismo no está disponible en su cuenta ya que fue borrado y solo unos cuantos pudieron verlo. El detalle es que llegó a los ojos del manager del coque. Que por cierto ahora que investigue un poco no sé bien qué onda. Al parecer coque tiene dos managers o algo así es lo que veo. El caso es que le respondieron a Duki. Posta. Tan así de botón. Gente miren sus vidas. Posta. Y después ahí pueden hablar. Encima lo borra. Después los malos somos nosotros. Pórtate bien. Somos los más criticados. Pero ahora aparecen a dar consejos. Ja ja ja. Compensen y miren sus vidas. Esas historias por escrito fueron extraídas de la cuenta de Guillermo, un manager del coque. En la cuenta de Gaby, también un manager del coque, podemos encontrar un par de videos en los cuales sale una persona lanzando una especie de advertencia hacia Duki. A continuación se las comparto. Duki, modo diablo, modo diablo. La mierda mía, modo diablo. Nosotros somos mafias. Acá en la calle, en la calle. Al Tire de Music, pa. En la calle, cerrado. En la cárcel, con faca. Dejen de filmar videos, si no se lo pierda que son mafias. La mafia es como nosotros. Gaby Cario, compañero mío, hermano. Estamos con vos. Coque Montana, un abrazo para vos. Estamos con vos también. Nos vemos. Duki, Yago Cabrera, v*****. No se hagan lo mafias. Ustedes son nenes bien. Por su papá. No se hagan lo mafias. Artillery. Acá y en la calle. Gracias, Gaby Cario. Después de eso, Gaby también públicamente salió a responder el tuit de Duki. Duki, guacho, te voy a contestar yo. Encima de Logi, sos sortiva diciendo como que el coque tendría que caer en cana porque fue a hacerle eso a Yago. Guacho, sos sortiva. Te saltó la ficha, mostraste la c*****. Sos sortiva, guacho. Sos sortiva. Estás diciendo como que el coque tiene que caer preso. Sos sortiva. Vos, tra... Tiva. Guacho, te saltó la ficha. Sos sortiva. ¿Quieres ver los pibes en cana? Anti choro. Así que pues ahí tienen toda la data. Esto se está inclinando contra Duki. Quiero que aquí debajo me dejen saber su opinión al respecto. Y nada, de mi parte esto sería todo. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.